Venimos a los hermanos y vamos a seguir cantando, así que voy a invitar a todos los chicos que se fueron para allá vamos a venir un poco para acá porque se viene también lo más importante en este día que el Señor tiene para todos nosotros que es una palabra especial para tu vida, amén porque hemos venido a predicar, hemos venido a contarte de un Cristo de poder de un Cristo que sana, de un Cristo que salva, amén así que bendecimos al Señor y vamos a seguir alabando una vez más con el grupo acá que contamos, que Dios vendría a cada uno de los chicos, amén así que arrancamos, vamos Ya vendría el grupo Y vamos a preparar nuestro corazón para un momento muy importante que vamos a escuchar la palabra de Dios así que te invitamos a que puedas invitar a Jesús a entrar en el centro de tu vida no sé cómo llegaste a este lugar pero estoy seguro que hay un propósito de parte de Dios Dios te está llamando y Dios quiere Dios quiere entrar a tu corazón así que en este momento te invito a que puedas ser sincero delante de Él y le digas Señor te necesito Señor quiero que reines en mi corazón Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí y si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría porque su amor no se compra ni se merece su amor no se gana de gracia se recibe quiero conocer a Jesús confésalo con tus labios decilo yo quiero conocer a Jesús si yo quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él y ser hallado en Él y ser hallado en Él Jesús solo decir su nombre así Jesús si lo llamas Jesús 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 en mi amor en mi amor Amado es el más bello entre Dejares, 스�이에나res Amado es el más bello entre Dejares, Esmierzaila Si la conociste, acompañando. Mi amado es el más grande tuente, me llame, me llame, me llame. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Dios te bendiga, barrio Paredón. Dios te bendiga. Te bendecimos en el nombre del Señor de Jesucristo Y Yahweh se va a manifestar La gloria del Señor se va a manifestar en este lugar Y como decía, si le adoras, Él se manifestará ¿Adoramos? Adoramos juntos al Señor ¿Cuánto lo dice? ¿Cuánto levantan sus manos ahí donde están? ¿Cuánto levantan sus manos ahí donde están? ¿Cuánto le adoran al que vive y al que reina? ¿Cuánto vinieron a adorar al Rey de Gloria que resucitó Y después a tumba vacía? ¿Cuánto vinieron a adorar a aquel que rompió las caderas que te trataban? ¿Cuánto vinieron a adorar a aquel que abrió ese esposo, esa prisión, esa cárcel Y nos dio nueva vida, juntamente con Cristo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre ¿Cuántos vinieron a adorar? ¿Cuántos vinieron a adorar? ¿Cuántos levantan sus manos, cierran sus ojos y empiezan a aclamar? Señor, conméganos subiendo en este lugar Conméganos subiendo en este lugar Tu palabra nos dice ¡Claman y yo te responderé! ¡Dónde a mí me hallaré! ¡Llama! 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 ¡Llama y Dios abrirá! ¡Pero no me hará que sí! ¡Estamos llamando, Señor! ¡Y que tu gloria se manifieste en esta tarde! ¡Llama! ¡Esta es la Esordención! ¡Dile llamada! ¡Esta es la Lore! ¡Padre es labir! ¡Dio bendiga! ¡Dio bendiga la vida de nuestro Amario Sebastián! Lo va a estar pasando en este lugar para elevar en oración al Señor Que bendiga nuestro hermano Sebastián Y al Rey de Gloria que lo redimió, aleluya Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús Aquí reunido Señor Por estas calles Señor, de este barrio Se ha anunciado tu nombre Se ha anunciado Dios mío que tú vives Que tú eres real Pero en esta tarde Señor estamos aquí reunidos Para escuchar el mensaje de tu palabra Dios mío tu palabra es viva Tu palabra es eficaz Tu palabra tiene poder En el nombre de Jesús Dios mío te pido por cada alma Por cada niño Por cada joven Que ha de escuchar tu palabra en esta tarde Dios mío mira Señor la inocencia Tal vez en el juego Tal vez Dios mío inquietos Pero en esta hora Señor tu palabra tiene poder Y una palabra tuya Dios mío puede cambiar una vida Y por un niño puede cambiar una familia Dios mío Y por una familia puede cambiar un barrio Señor Porque tu palabra tiene poder Dios mío Puede llevar sanidades a aquellos que hoy me escuchen Señor Y sobre todo puede llevar vida eterna Por eso en esta hora en el nombre de Jesús Dios mío Tu palabra será leída Tu palabra será hablada por el siervo Dios mío Por tu siervo Señor Tu llamado Tu escogido Señor Y tu luz harás Dios mío Con poder Con unción Dios mío No hay enemigo No hay duda Señor No hay Dios mío Incredulidad que se pueda poner Ante tu nombre Jesucristo Por eso en el nombre de Jesús Dios mío Creemos que tu hablarás con autoridad Señor Con poder de lo alto Señor Con presencia eterna Señor Dios mío Y aunque parezca que esto es algo superficial Superfluo Señor Sabemos y creemos Que esto tendrá un peso eterno Dios mío En cada persona que lo escuche En cada niño que escuche tu palabra Tendrá un peso eterno Por eso Dios mío Esta tarde será tarde de victoria Esta tarde es una tarde de triunfo Porque tu hablarás a nuestra vida Habla con poder Habla con autoridad Y para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dejamos todo Amén Cuando dicen amén Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen aleluya Cuando dicen Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y a su nombre sea la gloria Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Si es para Cristo que se escuche Si es para Cristo que se escuche ¿Saben que dio toda la provisión Para todo esto que estamos haciendo? Aquel que le estás aplaudiendo Así que disculpame con ese aplauso No creo que alcance Así que si es para Cristo que se escuche Que se escuche Que aquí ahora vamos a un Dios vivo A un Dios que transforma A un Dios que restora A un Dios que rescata Y es su nombre ¡Sea la gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te bendiga grandemente La palabra está en San Lucas Sobre la pesca milagrosa La hemos predicado muchas veces en este lugar Dios me hablaba de las frustraciones De estos tiempos De la juventud De la adolescencia De la familia Y de los amigos De los niños Cuanta gente frustrada Por no llegar a metas Y el Señor me ha hablado De los jóvenes Que están metidos en los vicios De la droga De la deljol Así como lo estuve yo Veinte años Como eso Hace que te hundas En una depresión En la cual es imposible salir ¿Está aquí la iglesia? La iglesia está aquí La iglesia dice amén La iglesia está clamando Para que haya libertad Y hoy me recordaba cuando Me agarraba a las mañanas helado A las nueve de la mañana En una esquina Drogado, duro Alcoholizado De tres, dos, cuatro días Pero no tenía Dónde llegar No tenía una casa Dónde ir Porque me había quedado solo Recuerdo que tenía que pensar Qué robar Qué hacer O a dónde meterme Recuerdo que A la noche Era maravillosamente Supuestamente Era linda cosa Pero el otro día Cuando los amigos Ya no estaban Cuando venía la soledad De la madrugada Y miraba que muchos Se iban a sus casas Que muchos volvían A sus hogares Y yo me tenía que quedar En una esquina solo Porque no tenía Dónde ir Déjame decirte Que la droga destruye Que el alcohol destruye Que el odio destruye Que el rencor destruye Te lleva a la soledad A la depresión Y había ganas De matarme Cada vez que pasaba eso Lo miraba a todos Iban a sus casas Se bañaban Yo tenía que estar En una esquina Muerto de frío Iban a sus casas Y comían Y yo no podía Ir a comer a ningún lado Era deporado En mi estado Para que mi madre Me vea así Demasiado era Que ya venía La policía A patear las puertas Y yo tenía que salir Corriendo por los techos Ya era demasiado Lo que le hacía Vivir a mi mamá Y era demasiado Lo que mi familia Vivió a través de mí Que se cerraron Las puertas Y empezó A ver soledad La gente Me daba la espalda Mis amigos Yo no me dejaba Ir con ellos A sus casas Porque la madre De mis amigos Decía que yo Era una mala influencia Y que yo Podía arrastrarlos Al mal Si te está pasando Esto Si te está pasando Que tus amigos Vuelvan a tu casa Y vos y estás Viviendo en la calle Date cuenta Que lo que estás Haciendo Te está llevando A provocar Una soledad En tu vida Y esa soledad Manipulada Por alguien En tu mente Que te dice Que no servís Para nada Y esa soledad Manipulada Por palabras Diciéndole Que es una porquería Y que vos No mereces nada Y que vos Vas a morir Y tal vez Lo querés hacer Con tu fuerza Y querés dejar De drogarte Y no podés Yo lloraba Renegaba Tiraba todo el piso Despreciaba La porquería La marihuana La cocaína Pero a la noche Tenía que salir A robar Para drogarme A la noche Lo que no quise hacer En todo el día A la noche No quedó otra Que salir a robar Para drogarme Y todo el día Lo traté de reprender Y no lo quería En mi vida Pero había una cárcel Había una cárcel Una dependencia Que me manipulaba Y yo no podía Contra eso Sino que eso Tenía autoridad Sobre mi vida Y es muy feo Ver como mi madre Empezó a ver mi vida Que se fue Desgastando Y deshaciendo Ver a mis hijos Que me veían Drogado Y borracho Y que no les prestaba Atención Y dejé chicos Tirados por aquí Y por allá Siendo maltratador De las personas Las mujeres Que me querían Siendo un violento Y un maltratador Un drogadicto Un delincuente Para la sociedad Lo despreciado Para mi familia Lo no deseado Pero déjame decirte Una cosa Que el que preparó Este evento Para esta tarde Algo tiene Para decir A tu vida Y la palabra De Dios Es por el rosa La escuchaste Veinte, treinta Millones de veces Yo te vuelvo a decir Jesús te ama Y hay una oportunidad En Cristo Jesús Y es para Cristo Que se escuche Y a su nombre Sea la gloria Necesitas a Dios Pero esos evangélicos Están todos locos Yo decía Que estaban todos locos Que estaban todos relimados Y yo estaba drogando Tomando cocaína Y vino En caja A las nueve de la mañana Un domingo Frente a una iglesia Y yo me doy cuenta Que el que estaba chapita Era yo La iglesia No te lava la cabeza Jesucristo Te saca los velos Y te abre la mente Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y dice la palabra Que había un día Como hoy Dios bendiga La vida de Rosa Allí en la esquina Dios bendiga La vida de Rosa Dios te bendiga Rosita Gustavo Ibarra El Guri Hoy predico La palabra de Dios ¿Te acordás Lo que era mi vida En la fábrica de pescado? ¿Te acordás Con Miguel Escobedo Mi tío Como nos drogábamos Todo lo mal que hacíamos Mirá lo que hizo Cristo Allí hay alguien Que me conoció Cuando yo no conocía a Cristo Y es el Cristo de la gloria Que ha transformado mi vida Ese mismo Cristo Que un día Estaba predicando La palabra de Dios Y dice que vio Que dos barcas venían Y dos barcas Llegaron a la orilla Y las personas Que estaban dentro De la barca Bajaron Y empezaron A lavar sus redes Lavaron sus redes Porque no habían pescado nada Lo que fueron a buscar No lo pudieron conseguir Lo que fueron a buscar Para tener Para la providencia Aún de su casa No lo pudieron traer Aunque ellos eran pescadores Ellos sabían muy bien Dónde ir A qué hora ir Cuando la marea estaba alta Y cuando la marea estaba baja Pero igualmente Quisieron hacerlo Y no pudieron hacer nada No tuvo ningún efecto A favor de su vida Sino que volvieron A la orilla Y empezaron A lavar las redes Me imagino pensando ¿Y ahora qué le voy a llevar A mi casa? ¿Y ahora qué le voy a llevar A mi familia? Pero escucha bien Jesús estaba Predicando a una multitud Como en esta tarde Y a su nombre Sea la gloria Pero déjame decirte Que por más que Jesús Le esté predicando A una multitud Jesús te está viendo En tu casa Jesús te está viendo En tu hogar Jesús te está viendo Joven Cómo está tu interior Cómo está tu corazón Mamá, papá Él tiene todo en claro A Dios nada Se le escapa De tal manera Que él estaba Predicando a la multitud Pero también estaba Mirando a aquellos Que estaban frustrados Y a su nombre Él se enfocaba En disipular a muchos Pero también estaba Mirando la necesidad De otros También miraba La necesidad De otros Y a su nombre Así hoy Dios Nos predica Pero también Te está predicando A ti Joven, joven Jovencita Barón Familia Papá Mamá Hoy Dios Te está predicando Y Dios Como sabe hacer Todas las cosas Jesucristo Es la persona Más maravillosa Que haya pisado Esta tierra Que me digan Que no existió En el calendario mundial Hay un antes Y un después Aleluya Aleluya El calendario Ay mundial Marca que hay un antes Y un después Y ese antes Es antes de Cristo Y ese después Es un después de Cristo Cristo es verdad Cristo es real Cristo vive Jesucristo No es una historieta No es una fábula Es real Y a su nombre Sea la gloria Si es para Cristo Que se escuche Mi alma te alaba Señor Jesús Te bendiga Y Jesús se acercó A aquellos que estaban Frustrados Sin haber Conseguido Lo que anhelaron Conseguir Cuando fueron Sobre esa barca Y volvieron frustrados Y Jesús Como es maravilloso Y pide permiso Porque no va a patear Tu puerta Él golpea Y llama Y aquel que escuche Abre la puerta Él entrará en él Y cenará con él Jesús es un caballero Que de tal manera Que en esta tarde noche Te va a decir Lo que te conviene Y lo que no te conviene Pero la decisión Estará en vos Porque él es de buena voluntad Satanás te influye Dios te advierte Y te marca El camino A través de Jesucristo Jesucristo es el camino A la verdad Y la vida Y lo mira A este muchacho Simón Lavando las redes Y a su nombre Sea la gloria Viendo que nada Había pescado Y habría una frustración En su interior Que le voy a dar De comer a mi mujer Que le voy a dar De comer a mis hijos Que le voy a dar A mi suera Bueno mi suera No me importa tanto Pero mis hijos Aleluya Y a su nombre Sea la gloria Ah Cristo vive Y le dijo Déjame entrar en tu barca Y vete un poquito Para atrás Y él se sentó Y empezó a predicar Y a predicar Y a predicar Y este Simón Pedro escuchaba De tal manera Que cuando Jesús Terminó de predicar Esto es lo que va a pasar Cuando se termine Esta predica Jesús le dijo Métete mal adentro Y tira la red Y Simón le dijo Señor Porque escuchaba Que predicaba Con sabiduría Aquel que le dice Señor a alguien Es porque ese Señor Tiene algo Y hay un solo Señor Hay un solo Dios de Dios Es Rey de Reyes Y Señor de Señores Y ese es nuestro Señor Jesucristo Y no hay otro como Él No hay otro como Jesús Aleluya Y cuando le dice Métete adentro Y tira la red Y esta persona Le dijo Señor Yo ya lo hice Porque si usted dice Deja la droga Señor Intenté Y no pasó nada Deja la alcohol Lo intenté En mis fuerzas Y no pasó nada Deja la violencia Lo intenté Con mi fuerza Y no pasó nada Ya lo intenté Deja el abuso Lo intenté Deja el odio Lo intenté Pero todavía no pude Pero Simón dijo algo Dijo Pero en tu palabra Echaré la red En tu palabra Echaré la red ¿Sabes lo que pasó Cuando creyó? ¿Sabes lo que pasó Cuando Simón Aquel que vino Con la barca Y estaba lavando Sus redes Y no había pescado nada Y había frustración En mi vida Y no había conseguido Lo que él necesitaba ¿Sabes lo que pasó? Cuando oyó al maestro Cuando le obedeció Cuando fue a donde Él le dijo Ve de nuevo a ese lugar Y tira la red Y él dijo En tu palabra Echaré la red Dice que cuando levantó La red Lo que había sido imposible Toda la noche Por una palabra De Jesucristo Ocurrió un milagro Se llenaron Las redes De pescado Sobreabundó El pescado Lo que no pudo hacer Con su propia fuerza Con una palabra Con la fe Y con la obediencia Todo fue revertido Y a su nombre Sea la gloria Darle un aplauso A Jesucristo Que para Cristo Que se escuche Que para Cristo Que se escuche Yo hablaba Y yo hablaba En dos vidos Aquel que un día Me dijo Gustavo Vos de amar adentro Echa la red Señor No puedo dejar De ser ladrón No puedo dejar De ser drogadicto No puedo dejar De ser un alcohólico No puedo dejar De tener odio Bronca Rencor Aleluya Echa la red Y un día Decidí creer En el rey de gloria Y sabe lo que terminó diciendo Mas ahora Serás pescador de hombres No sé cuántas veces Hayas Tratado De cambiar tu vida Por tus propios medios Por tu propia fuerza Por tu propio conocimiento Tu intelecto Con tu capacidad O tu inteligencia Y nunca Pasó nada Déjame decirte Que en Jesucristo Hay poder Para transformar Las vidas Déjame decirte Que en el Jesucristo Hay poder y autoridad Para romper Esas cadenas Que te atan En el nombre De Jesucristo Hay poder Para libertarte De eso Que te tiene cautivo Y oprimido Y sabes que Yo sé que muchos Quieren y no pueden Porque yo estuve ahí A mi no me lo contaron Yo estuve ahí No quise robar más Porque no quise matar A nadie No quise que me maten A mí No quería usar un arma Aleluya Aleluya Pero igualmente Empecé a robar Por las casas Empecé a hacer Hasta a mi propia madre Le terminé robando Para drogarme Déjame decirte Que no hay salida Alguna No hay granja No hay brujería No hay hechicería No hay San la muerte No hay Tata cabelo No hay hechicero No hay brujos No hay goberos No hay san Nadie Nadie Ni la Virgen María Ni la de Satanuno Ni la Pompashira Ni el Inmanchá Ni el Umbanda Nadie te puede romper Las cadenas Solo Cristo Que resucitó El tercer día Y dejó la tumba vacía Y dice que les puso El acta Que no sea la contraria Les puso públicamente Cristo liberta Cristo liberta Y en su nombre Hay poder En su palabra Hay poder Aleluya Si es para Cristo Que sea más fuerte Más fuerte Más fuerte Alabamos Tu nombre Jesús Y aquello que fue imposible Aquel que se sintió frustrado Estaba siendo mirado Por aquel que todo lo cambia Estaba siendo mirado Por aquel que todo lo cambia ¿Sabes por qué estamos aquí hoy? Porque Dios está mirando A tu condición Y quiere cambiar tu vida Acá lo tenemos El hermano Roberto Conocido por muchos En este barrio Pelo largo Un borracho Alguien que andaba perdido Y Cristo lo rescató Esto es serio Esto es serio Para la gloria del Señor Es serio todo esto Y Cristo lo rescató Hay testimonios vivos De la gloria del Señor De lo que hace Con cada uno de nosotros Hay gente abusada Pero sanada Por el Rey de Gloria Hay gente que estuvo En la hechicería Y Dios lo rescató Y lo trajo A la luz del Evangelio Por esto está La palabra del Señor Si toda la vida Estaste con tu propia fuerza Ser transformado Dejar vicio Cambiar tu vida Llevar adelante Tu familia Y nunca lo lograste Déjame decirte Que tú necesitas A Jesús En tu corazón Y tal vez te dé vergüenza Venir a este lugar A mí me decían Que era un cachivache Que iba a terminar muerto En una zanja Los mismos que robaban Conmigo Y se drogaban conmigo A mi familia A mi tío Mis primos Que me incorporaron En la droga Y en la delincuencia Me decían que era una basura Que era una porquería Que era un monstruo Que yo tenía que terminar Muerto en una esquina Aleluya Cristo vive Pero después Cuando di el paso Cuando Cristo me vino a buscar Porque Dios me vino a buscar Así como te vino a buscar a vos Cuando entré el Evangelio Se empezaron a burlar de mí Porque yo ya lo robaba Se empezaban a decirme Son su careta Ahora no te drogas Déjame decirte Que no importa Lo que digan los demás Lo importante Es lo que vos necesitas Y lo que vos necesitas Es la paz de Dios La paz os doy La paz os dejo Y no la doy Como la da el mundo La paz es la droga No es paz Es un refugio de dolor Donde te levantas Al otro día Más cautivo Y con más dolor Y con más problemas Y es para Cristo Que se escuche Y a su nombre Sea la gloria Jesús te está llamando Nos ponemos de pie Este mensaje para tu vida Jovencito Jovencita No venimos a acusar a nadie Venimos a traer la luz De los Evangelios Para que resplandezcan tu vida Él restaurará Él restituirá Él levantará Estás viviendo Estás viviendo Un infierno Estás viviendo Un infierno Capaz que en este momento Estás diciendo Si yo quisiera eso Y muchos te están diciendo ¡Cállate! ¿Qué vas a ir ahí? ¡Cállate! Vení a los pies de Cristo Y no escuches más Satanás el diablo Y todos sus demonios Porque hay un cielo Que ganar De la mano de Jesús Y hay un infierno Que perder Porque así como hay un Dios También hay un diablo Y decime ¿De qué lado estás? Pero déjame decirte Que el Rey de la Vida Hoy te viene a decir Vuelva conmigo Y vuelva a intentar Lo que antes no conseguiste victoria Y yo te la daré Porque así lo hizo conmigo Levantamos nuestras manos al cielo Y oramos al Señor Amado Dios Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por esta tarde Donde te arramasó Caramasaya Ay, ay, ay Señor amado Y toda mentira De la mente De que el género Que tú nos diste Por heredad No es mi género Sácalo ahora Echa fuera La mentira del enemigo Porque hombre Y mujer Los hizo Dios Y no hay nada más Que hombre Y mujer Lo hizo Dios Por eso este tormento En la mente En el nombre de Jesús Lo reprendemos ahora Y le echamos Fuera 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 En el nombre poderoso De Jesús De Jesús Y su justicia Y su justicia En las personas Amado Dios Bendito Rey de Gloria Lo hemos hecho Para ti Señor Lo hemos hecho Para ti Lo hemos hecho Para exaltar Tu nombre Aquí nadie Aquí nadie merece la gloria Solamente tú Mi Rey Mi Señor Señor amado Y dejamos Todo en tus manos Señor Dejamos Todo en tus manos Mientras adoramos Al Señor Una alabanza más Y así mismo Te bendecimos Te exaltamos Señor Y nos despedimos De este lugar Pero no de tu presencia Y con tus ángeles Señora Campen a nuestro alrededor Y siempre nos infundan Aliento Y nos acompañan De regreso A nuestros hogares En el nombre de Jesús Si hay alguien Que necesita oración Si hay alguien Que está pasando Un momento difícil Venga Que quiero orar por vos Quiero orar por tu vida Acá tenemos oficiales Siervos de Dios Que queremos orar Y bendecir tu vida Si alguno Ha escuchado el mensaje De Dios Y esa es tu condición Y la palabra Te ha golpeado Y sabes que tienes necesidad De vivir la vida Que Cristo te da Ven aquí adelante Que estaremos orando Por tu vida En el nombre de Jesús Te damos gloria Dios bendiga a los chicos Para que alaben Al Rey de Gloria En el nombre poderoso De Jesús Alguien le brinda Un aplauso a Jesucristo Alguien le brinda Un fuerte aplauso A Jesucristo Alguien dice Amén Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Alguien dice Cristo vive Cristo vive Cristo vive No se escucha hermano Yo de aquí no me voy A que escuchar Que los hijos de Dios Alaban Con voz en cuello Que vive reina Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y a su nombre Sea la gloria No se escucha hermano A tu A tu A tu A tu A tu Gracias.